Se abre la agenda ambiental de la CDMB. Es noticia el exitoso operativo de rescate de un tigrillo que fue hallado en una jaula trampa en zona rural de Florida Blanca. El ejemplar es atendido en el Centro de Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB. Ya ahorita inicia un tratamiento más de recuperación y rehabilitación, en el cual va a consistir darle una dieta balanceada y adecuada y empezar a estimular su cacería para que el animalito sea aproximadamente devuelto a su hábitat natural. La historia de sacada corresponde a los 324 operativos liderados por la CDMB durante el primer semestre de este año para garantizar el cuidado, el mantenimiento y la recuperación de predios de especial protección ambiental. Encontramos cerramientos, podas, rocerías, cuidados, limpiezas y además de esto, las intervenciones que son los desalojos. Regresan los talleres ECLA al territorio CDMB con formación en pintura, dibujo, música y cuento. Con más de 300 inscritos, las clases inician este sábado 5 de agosto. Va a ser una formación de inmersión, una formación muy didáctica, en la cual los niños, mediante actividades lúdicas, aprenderán y fortalecerán todo lo relacionado al cuidado y la protección del medio ambiente. Así se cierra la Agenda Ambiental. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!